¿Qué pasa gente? Bienvenidos al quinto capítulo de Subnautica. En el último capítulo, en el cuarto, nos fuimos hasta la isla, estuvimos ahí cogiendo un montón de recetas y esas recetas hay que aplicarlas. Son recetas como por ejemplo el módulo de construcción, os lo voy a enseñar por aquí, cogimos la sala de escáner, cogimos el observatorio, cogimos la sala de multiusos y nos faltaba, os comenté, la piscina lunar. La piscina lunar es donde se aparca el Seamoth, el submarino pequeñito que tenemos, se aparca por debajo y ahí es también donde luego se le pueden hacer una serie de mejoras al Seamoth. Eso nos faltaba la piscina lunar, ahí va ese pez por ahí, y entonces lo que hice yo fuera de cámara es irme a una zona que me sonaba, donde hay una zona submarina donde me sonaba que estaba y efectivamente estaba. Está súper cerca de la isla, de donde estuvimos, que está en aquella dirección, por donde veis aquellas nubes, pues si vais todo derecho hacia la isla y cogéis, digamos, según vais, un poquito hacia la derecha y os sumergís hasta abajo, ahí hay una zona en la que tiene un montón de restos y entre otras cosas tenéis varios fragmentos de piscina lunar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vale, busca tomar líquidos, lo que vamos a hacer es lo que no hicimos el otro día, que es coger los mensajes que tenemos por ahí. Bueno, os voy a enseñar la base. Está poniendo más taquillas, está farmeando algunos materiales para que no os lo tengáis que tragar todo. Y esto, por ejemplo, estas macetas fueron de las que cogimos allí en la isla también. Cogimos macetas y cogimos la planta esta de melomármoles. Con la planta de melomármoles nos alimentamos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Ahora, por ejemplo, esta planta, si yo clico, cojo un melomármol y en inventario me lo como directamente. ¿Veis que me sube la comida y el agua? Entonces, puedo ir comiéndomelo mármoles hasta que quede uno, ¿vale? Hay cuatro en cada maceta de estas, nos entran cuatro. Ahí, por ejemplo, quedaría uno. Entonces, bueno, los que he cogido, estos dos, me los puedo comer tranquilamente. Me como este, me como este. Ya veis que ya nos ha subido un montón. Y el último lo utilizo, yo lo utilizo, cojo el cuchillo, lo rompo. Si me deja romperlo, hay veces que se buguea. Vale, ya está. Entonces nos da semillas. Estas semillas volvemos a entrar a la maceta y las colocamos. Pum, 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 pum. Y entonces van a volver otra vez a crecer. Me he puesto tres, de momento, tres macetas que yo creo que es de sobra, con melón mármoles. Entonces voy a coger otra vez aquí, otro, otro, y el último lo rompo. A ver, claro, esto, cuando tengamos la sala de multiusos que tenemos más sitio, nos podremos poner una maceta más grande o cosas así. A ver si me deja coger melón mármol. No, aquí. A veces da problemas, entonces lo que hay que hacer es cogerlo, volver a poner el melón mármol, y entonces sí, aplicamos el cuchillo y entonces sí que nos da ya las semillas. Le ponemos aquí las cuatro semillas para que nos vuelva a crecer. Estos nos los podemos comer. O sea, comida realmente tenemos de sobra. Ya ves que solo nos faltaría agua. Nos lo comemos, nos llenamos a tope. Incluso nos quedaría esta que, bueno, que todavía tenemos. No nos haría falta todo. Entonces este melón mármol, por ejemplo, lo podemos, por ejemplo, lo pongo aquí. Lo rompo, consigo semillas, y las semillas las voy a plantar. Ya tenemos cuatro macetas con melón mármol. Totalmente de sobra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que hacer dos cosas. No sé lo que dará tiempo en este capítulo. Voy a ponerme por aquí el cronómetro para que no se me vaya la pinza, porque si no, me pongo y se me va. Tenemos que hacer, empezar las mejoras reales de la base, que tenemos muchísimas mejoras para hacer. Y por otro lado, escuchar los mensajes, que tenemos este mensaje, que los mensajes lo que te hacen es vas desbloqueando partes de la historia del juego. Así que le voy a dar, sinceramente, no sé lo que me va a encontrar. No sé lo que me va a encontrar. Vale, o sea que nos dice que lo mismo, que tuvieron problemas y se supone que nos ha cargado la posición en la PDA. Vamos a ver, por aquí la 19, esta, que sería la que nos marca por aquí. Entonces, sin liarnos más, voy a coger y voy a ir. Vamos a ver que tenga sitio por aquí en el inventario. Sí, vale, ya me hice una baliza, como podéis ver. Me hice también una graviesfera, que ya veremos cómo y para qué se utiliza. El resto del equipo... Vale, este es el casco antirradiación. Llevo el traje entero antirradiación. A ver hacia qué zona está la 19, hacia allí. Toda la zona que está alrededor de la aurora tiene radiación, pero la zona de la 19, por lo que veo, que se aleja hacia allí, no va a tener radiación. Por lo tanto, nos compensa más ponernos el otro casco, que si no me equivoco lo había dejado aquí. Me quito este casco. Me pongo el casco de reciclador, que lo que me permite es que me dure más el oxígeno por debajo de 100 metros. Este lo dejamos por aquí y el resto creo que tenemos todo botiquín. Una batería de recambio de cada una. Así que nos vamos a la 19, a ver lo que nos encontramos aquí. Esto yo no me lo sé, así que lo voy a ver junto con vosotros. Habrá cosas que cuando jugué en su día ya las vi y habrá otras cosas que no. Voy a ir de momento, voy a ir directo. No voy a ir farmeando materiales por el fondo, porque ya he farmeado yo fuera de cámara. Para que tampoco os lo tengáis que tragar todos. Si vemos materiales cerca de la zona y demás, seguiremos cogiendo, que nunca viene mal. Vale, esto está a 300 metros de profundidad. De momento el Seamoth no tenemos ninguna mejora para el submarino. Solo puede bajar hasta los 200 metros. Entonces de los 200 a los 300 tendré que bajar a pelo, lo que va a ser un ligero inconveniente. Supuestamente, porque claro, tengo que bajar esos 100 metros a pelo y subirlos constantemente. Bueno, pues vamos a ver cómo sale. El Seamoth ya veis que lo tengo ya en 16 de batería. Lo he estado utilizando para el farmeo. También encontré una cueva, pero no he entrado, para verla con vosotros. La dejé marcada con una baliza. Vale, vamos a ir bajando. Voy a intentar ponerme lo más vertical posible. Justo para bajar en vertical con el deslizador submarino. Estamos a 300 metros ya de la cápsula salvavidas 19. A ver si nos encontramos aquí algo interesante. Vale, la estoy viendo ya. Estamos a... Vale, por aquí hay más restos, por lo que veo. Así que luego hay que venir a esos restos. No tenemos todavía el cortador láser, porque nos hace falta dos diamantes. ¡Wow! Me choco. Me cago en la leche. Vaya, vaya toña que me he dado. Voy a repararlo en un momento. Que ya sabes que luego nos atacan. 87 por ciento. ¡Epa! No quería hacer eso. Vamos a ver si lo reparo en un momento. Ahí. Vale. Vaya toña. Iba mirando para abajo y no me he empanado. Vale. Seguimos hacia abajo. Este hasta los 200 metros. Por lo tanto, ya no puedo bajar más con el Seamod. Ahí. Lo voy a dejar tal cual. Efectivamente. Ya empiezo a sufrir daños. Ya justo, ya veis. Del 100 ha bajado 90. Me salgo y voy a toda la caña. Con el deslizador submarino. Vale. Tenemos 67 por ciento de batería. Vale. A ver si no me despisto con el oxígeno. Y tenemos aquí alguna liada. Vale. Una PDA por aquí. Registro de bot. Lo iremos arriba. ¡Oh! Litio. Bien rico el litio. Sí, señor. Aquí utilizo la linterna. ¿Qué es esto? Vale. Esto ya habíamos cogido por ahí alguno. Pero nunca viene mal. Rubí. ¿Qué más? Joder. Estas piedras. También plomo. Plata. Aquí hay un montón de cosas. Este huevo no sé lo que es. Pero por si acaso me lo voy a coger también. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Diamante. ¡Buah! Hemos triunfado. Hemos triunfado. Ya estoy contento. Ya vamos. Con el capítulo de hoy ya estoy contento. Ya hemos pillado diamante. Por lo tanto, nos podemos hacer la cortadora. Vital. Muy importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Más litio. Bien. ¿Qué tenemos? A ver esto. Botella de ultracapacidad. Nuevo diseño sintetizado. Vale. Como nos lo podamos hacer ya. No sé si es. Si ahora necesitaré. Lo de la botella de ultracapacidad es súper importante también. Para poder respirar durante más tiempo. Lo que no sé si necesitaré. Diferentes partes. O con esto que he cogido sería suficiente. Botella. Estoy ciego. No la veo. Es que estoy con el tema del oxígeno pendiente. Vale. No veo la botella de ultracapacidad. Estará por aquí. Vamos a ver. Aquí. Claro. Requiere la estación de modificación. Que es otra máquina para hacernos piezas. Lo cual no tenemos todavía. Voy a subirme al Simoz a por oxígeno. Vale. Pececillos por aquí. Que son escaneables. Pero de momento tengo prisa. Porque no tengo mucha capacidad de oxígeno. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué hemos pillado? Litio. Buah. Fenomenal. Estos materiales. Vale. Cuarzo. Nunca había más. También. Rubí. Sinceramente no recuerdo para qué se utiliza el rubí. Pero brilla mucho. Es bonito. Y por si acaso lo voy a coger. Buah. Aquí tengo más de esto. Oro, ¿no? Oro hemos cogido. A ver aquí. Diamante. Buah. Otro de diamante. Muy bueno. Nos haría falta coger magnetita. Lo que voy a hacer es... No recuerdo exactamente para qué. Pero nos haría falta magnetita. Por aquí por dentro. Vamos a ver si nos podemos meter. Vale. Me meto. Por aquí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. No tenemos nada aquí dentro. No me lo puedo creer. Dentro de la cápsula no hay nada. A ver. Esto. Nada. Esto. Ya lo siento. Cuando tengo que escanear... ¿Eh? ¿Esto por qué? No. Es la luz de... Sí. Esto no puedo escanearlo. Esto tampoco. No. Pues aquí. Aquí. No hay nada. Esto tampoco. Nada. Pues nada. Esto por dentro. Ya veis que la cápsula está vacía. Lo cual. Me extraña un montón. Pero bueno. Haré una última subida. O salí de una cámara rápida. O haré una última subida al simozapos oxígeno. Vale. Pues ya he cogido oxígeno. Voy a seguir cogiendo por aquí rubis. Y todas las piedras buenas estas que hay aquí. Que no me las había encontrado hasta ahora. Prácticamente solo me ha salido un diamante. Litio. Vale. Más piedra de esta. Otro diamante. Más cuarzo. Pero claro. Es que esto nos da. No solo es la cápsula en sí. La cápsula 19. Sino que nos trae a un punto. En el que. Ya veis que hay un montón de. Un montón de materiales. De los buenos. O a rubí aquí hay. Pero para hincharte. No sé lo que estoy cogiendo. Pero. Fijaros. Ya llevo seis. Rubis en un momento. Piedras estas buenas. Vale. Y tenemos ahí otra. Nos salta otra. Otro mensaje. Así que. Después de estar aquí. Farmeando todo tipo de piedras. Buenas. De las buenas buenas. Que hemos pillado diamante. Para hacernos la cortadora y demás. Vamos a volvernos a base. A escuchar ese siguiente mensaje. A ver qué es lo que nos dice. Guau. 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 Mirad. Fijaros que chulada. Solo voy a salir. Para ver esto. Qué guapo. Y con el movimiento este. De la luna esta. Se supone que son dos lunas. Pero vamos. Eso tiene una pinta de planeta gigante. Que flipas. Es chulísimo. Bueno. Volvemos a la base. Bueno. Pues ya estamos aquí llegando. A nuestra base. Y vamos a ver lo que nos dice el siguiente mensajito. Que es. Por lo que hemos venido aquí. Rapidito. A ver lo que nos dicen. Cápsula 13. Coordinadas adjuntas. Enviar detalles para el entierro. O sea. Como que ha muerto. No he entendido muy bien el mensaje. Pero la cosa es que nos han dejado unas coordenadas supuestamente. Vamos a ver. La 19 es la que ya hemos visto. La desmarcamos. La 13 es la que nos había dicho. Vale. Transportando los restos de un pasajero de alta prioridad. O sea que hay que ir a ver una cápsula que transporta un piambre. Vamos a ir dejando por aquí todos los restos. Vamos a comer. Vamos a beber. Vale. Aquí teníamos titanio. Titanio no hemos cogido. Cuarzo. Tenemos un montón. Hemos cogido. Vamos a dejarlo en la taquilla del cuarzo. Ya os comenté que a mí me gusta tenerlo todo relativamente organizado. Vale. Aquí tenemos oro. Ya veis todo el oro que tenemos. Lo que no nos entra lo iríamos dejando por aquí. Oro y plata. En el otro tenemos el resto de los chetos que son plomo. Diamante. Vale. Lo que nos vamos a hacer es la cortadora. Porque fijo que nos encontramos. Es posible que nos encontremos algún resto. Ahora que supuestamente tenemos la blueprint. Vale. Cañón de propulsión no lo tenemos. Importante. Rifle de stasis. También nos podemos hacer. También conseguimos la blueprint. Bueno. Lo importante. Nos vamos a hacer el cortador láser. Azufre. Batería. Titanio. Y dos de diamante. Entonces. Dos de diamante por aquí. Uno y dos. Azufre. Batería. Titanio. 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 Uno de titanio. Vale. Si no me equivoco. Lo tenemos ya todo. Entonces. Nos hacemos por aquí. El rifle. El cortador láser. Triunfada total. Cortador láser. Vale. Ya lo tenemos. El cortador. Efectivamente. Lo tenemos aquí. Vale. Nos vamos a dejar. Vale. Aquí. Como no nos entra de momento. Lo vamos a ir dejando por aquí. Todos estos robis. Que no sé sinceramente para qué valen. Y lo otro que nos teníamos que hacer. Era también importante. El rifle de Stasis. Esto si no me equivoco. Es para defendernos. Y me parece que no nos va a venir mal tampoco. Vamos a hacer. Batería. Titanio. Chip de ordenador. Y magnetita. Vale. Magnetita. Vale. Pues eso es lo que os comentaba. Claro. Para hacernos el rifle de Stasis. Necesitamos magnetita. Que no tenemos. Así que esto. Vale. Intentar conseguir magnetita. No sé dónde habrá. Lo intentaremos conseguir. El resto de cositas. Tenemos prácticamente de todo lo importante. Quitando este cañón de propulsión. Que es súper importante. Y no tenemos la blueprint. Habrá que conseguirla. Del equipo. Vale. La botella de alta capacidad. La de ultra capacidad. No nos la podemos hacer. Igual que el otro día. Nos cogimos las aletas ultra deslizantes. Nos cogimos la blueprint en la isla. No lo podemos hacer. Porque necesitamos. Estación de modificación. Y la estación de modificación. Que es en donde podemos hacer todas estas cosas. No la tenemos. Voy a ver dónde está por aquí. La estación de modificación. Para enseñarosla. Acuario. Esto. La estación de modificación. Solo hemos encontrado una de las tres piezas. De las tres piezas para tener la blueprint. Y nos faltaría también el cargador de células de energía. Que esto es para recargar las baterías. Tampoco lo tenemos. Entonces. Vamos a comer. Vamos a repetir el procedimiento. Uno. Dos. Tres. El cuarto. Cuchillaco. Va a conseguir semillas. Este último. No sé por qué suele fallar. No sé si es porque tengo aquí poquito espacio. Y no se maneja bien el hombre. Vale. Las semillas las plantamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Comemos. 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 Y repetimos el procedimiento. Uno. Dos. Tres. El cuarto. A ver si me deja. Nada. Volvemos a tener el mismo problema antes. Lo cogemos. Lo volvemos a poner. Y ahora. Ahora sí. Ya me deja. Plantamos aquí las cuatro semillitas. Para que vuelva a hacer. Y comemos. Y comemos. Nos sobraría uno. Que bueno. Lo voy a dejar aquí. Aunque si no me equivoco. Esto se me va a poner malo. Pero bueno. No necesitamos de momento más. Y ya veis que nos quedan las otras dos macetas llenas. Por lo tanto. Para una supervivencia normal. Con dos. No sería suficiente. Lo que voy a hacer es. Irnos a nuestra base. Que nunca viene mal. Los botiquines que nos genera. Lo único que nos está generando ya esta base. Es un botiquín de vez en cuando. Me lo pillo. Y me lo voy guardando. Siempre que me sale un botiquín. Me lo voy guardando. Que nunca se sabe. Cuando nos hace falta. Y nos ha saltado otro mensaje ya. Vale. Vale. Pues vamos a cogerlo directamente. Vamos a ver. Tachilla. Vamos a meter aquí. Estos. El huevo de criatura. Pues el huevo de criatura. Te voy a dejar por aquí mismo. Que sinceramente. No sé para qué. Vale. Litio. Tenemos cinco de litio. Lo vamos a dejar también por aquí. Un, dos, tres, cuatro y cinco litio. Entonces tendríamos. Celo de energía. Nos haría falta una batería normal. Para llevarnos de repuesto. Siempre me gusta llevarme baterías de repuesto. Dos hongos ácidos nos haría falta. Pongos. Tenía por aquí. Un par de hongos ácidos. Nos hacemos la batería. Vale. Batería. Y ya tenemos una batería de cada una. Para no quedarnos colgados. Imaginaos que nos vamos muy lejos. Y nos quedamos por ahí. Sin el deslizador. En el fondo del mar. O sea. Muy abajo. O nos quedamos sin el. Sin el Simoth. Pues es una liada. Vamos a escuchar. A ver lo que nos dice. Ya os recuerdo. Que tenemos pendiente. La que nos acaba de saltar. Que es la trece. Tenemos que ir a por la trece. Y vamos a ver. La Sunbeam. La Sunbeam. ¿Sabes Aurora? Estamos de una pequeña Transgov. En el lado de Inromeda. Y tenemos una palabra ahí. No hay malo sin el bueno. No hay malo sin el malo. Parece que has probado un montón de los antiguos. Pero eso solo significa que estás perdido. Un montón de la otra. Puede ser que estamos. Estamos buscando para un lugar para parcar. Estaremos en contacto cuando lo encuentren. La Sunbeam. Están buscando sitio para parcar. Toma ya. Esa sí que es buena. O sea. Se supone que vienen. No nos ha dicho realmente nada este mensaje. Nos ha dicho como que la Sunbeam. Es una nave que viene aquí. Que ya nos dijeron un mensaje anterior. Si no me estoy equivocando. Que viene a rescatarnos. Que además os comenté que no me lo creo. Pero bueno. Se supone que viene a rescatarnos. Y porque si no se terminaría el juego. Si nos rescatan. Vale. Tenemos aquí todo esto. Y entonces vamos a ir a la cápsula. Número 13. Ahí está. La 13. Lo primero. Vamos a mirar dónde está. Para ver si nos hace falta el traje de antirradiación. O no. Nos orientamos siempre con la aurora. Hacia izquierda. Pues no es necesario el traje de antirradiación. A ver. ¿A qué profundidad está esto? A 175 metros. Sin ningún problema. Bajamos con el Seamoth. Un golpe lo que os he comentado. Ahí vale. También estuve cogiendo. Muy importante. Estuve cogiendo. Dientes. O colmillos de los peces estos. Que cogen metal. No sabía cómo se hacía. La verdad. Y es yéndote a una de las zonas en las que están cogiendo metal. Esos peces. Les gusta recolectar metal. Y entonces se les caen los dientes a los peces. Y simplemente es estar en esa zona. Y si te vas fijando. Tienes que ir fijándote un montón. Son como colmillos. Y caen y los coges. Estuve nada. Un momento. Estuve. No estuve ahí mogollón. Estuve un ratito. Y cogí creo que fueron seis dientes. O algo así. Que zona más guapa. Pues ya estamos en la cápsula 13. Vamos a ver lo que tenemos. Ya sabéis. Siempre. Luz a tope. Me gusta. Verlo todo bien. Que si no. No juno ni ostras. Me meto por aquí. Dentro. A ver si tenemos. Bien. PDA. Importante. PDA. Vamos a ver lo que nos dice. Vale. Sistemas de cápsula. Salveidas conectados. Pasajeros 7. Emisario. Chochit. No. La que nos... Sí. Es esta. La 13. Sí. Vale. Casa. Mis creadores. Que amáis y sustentáis mundos. Concededme en este día mis placeres. Como se los concedo a aquellos que buscan sus placeres en mí. Entrando en la atmósfera planetaria. Temperatura externa aproximándose a niveles críticos. Enseñadme el camino. En la vida. En la verdad. Y en el amor. Para mí es el poder. Pues soy el elegido. Una y otra y otra vez. Daño en el casco exterior prolongado. Fallo en sistema de soporte vital. Impacto inminente. La vida es un juego que el universo juega consigo mismo. He terminado de fingir ser simplemente este envoltorio de carne. Retornadme. Toma ya. Qué mensaje más trascendental. Ahí lo tienes. Vale. Y quitando eso. No hay nada más aquí. Y por fuera tampoco. Pues sí que ha sido un poco full esta llamada. Sí. Pues nos cuenta un poquito de la historia. Pero... Pero poco más. Voy a darme un rule por esta zona. Uh. Mira, 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 mira. ¿Esto qué es? Uh. Litio. Buah. Qué rico. Sí, señor. Uy. Aquí hay más. Ah. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Esto es lo que os comentaba antes. Igual no es que haya nada en la cápsula. Vale. 30 segundos. Igual no es que haya nada en la cápsula. Pero en los alrededores ya es como que nos... Es como que nos... Nos va avanzando el juego a zonas en las que... En las que hay materiales que nos interesan. El litio nos interesa un montón. Y en los alrededores de nuestra cápsula inicial no hay. No hay ese material. Nos haría falta magnetita, eh. Magnetita. Estas plantas qué jartas son. Voy a escanearme algo. Un árbol seta. Un árbol. Pidazo bosque que hay aquí, ¿no? Esto es un bioma completamente distinto. ¿Y esto? Cobre. Fijaros. Esto también lo podremos perforar cuando tengamos el traje ese todo cheto. El traje brownera o algo así. A ver, este fue un fragmento de puente de ciclops. ¡Oh! Entrada del banco de datos desbloqueada. Diseños ciclops. Loco. O sea... ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver, a ver. Ciclops es un submarino tochísimo. No me lo puedo creer. A ver. ¡Uh! Uno de tres. Tremendo. Qué gorda, ¿no? Esta. No me esperaba que íbamos a encontrar eso aquí. Ni jarto, ¿eh? El litio, ¿vale? O al litio... Al final nos estamos hinchando con el litio. Aumento de sal. ¿Qué más? ¡Eh! Hostia, este bicho. Qué guapo, ¿no? Ah, se nos va. Más cositas. Voy a ir a por oxígeno. Me gusta a mí tomármelo esto con... Con tranquilidad. En el sentido de ir buscando. Porque... Eh... Ya os digo que yo tampoco es que haya metido aquí 100.000 horas en el juego. Entonces no sé exactamente dónde encontrar las cosas. Si hubiésemos venido a esta cápsula directamente y nos hubiésemos ido, todo esto no lo estaríamos recolectando. Más litio. ¡Guau! Litio aquí a... Pero a reventar, ¿eh? Litio... Fijaros, ¿eh? En la cápsula 13. Alredores de la cápsula 13. Litio. A regalar. Vale, vale, vale. ¿Qué más? Por aquí. Qué guapo, tío. Cómo me gusta esto. Que dependiendo de los biomas... Eh... Se ve completamente diferente el juego. Los colores... Uy, pa, pa, pa... Piedra rica. Sí, señor. Diamante. Esas piedras oscuras además es que Se ven muy poco Se ven muy poco en el sentido de que No solo hay muy pocas Sino que son oscuras Tío, y no se ven Aquí otra, fíjate Estaba al lado y no la veía Oro Vámonos a nuestra base Ya que hemos visto Vamos a ver dónde está la base Ya que hemos visto un par de mensajes que teníamos ahí Esta cápsula número 13 La vamos a desmarcar Para luego no liarnos Ahí, la desmarcamos Y vamos a empezar la construcción de nuestra base No nos dará tiempo a construir Gran cosa, pero quizá A plantear un poco La zona inicial, multiusos Y demás Lo bueno de este juego Buah, nada a la superficie Porque nos hemos quedado sin batería Espera, espera, espera Vamos a... Vámonos aquí Aquí, atrás Cambiamos la batería Por detrás del Seamoth Ahí Menos mal que nos traemos una batería Si no, si no, si nos queda El Seamoth ahí Así que lo que tenemos que hacer ahora Es... Eh... Creo que tenía Otra en base Otra batería de esas de las tochas Jue, tenemos otro mensaje ahí Pues... Este va a ser un capítulo de mensajes Vamos a pillar mensajes Ya que estamos Vamos a pillar mensajes Y la base Pues igual... Igual lo vamos a aplazar un poco A ver que nos encontramos En este otro mensaje Vale Salimos Lo primero La batería descargada Dejarla... Vale Esta es descargada 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 Esta batería ya está descargada Una célula de energía Y... ¿Teníamos más células de energía por aquí? No No tenemos más células de energía No No, no, no Pues nos tenemos que hacer células de energía Para lo cual necesitamos Dos baterías Pero Importante Si algunos no lo sabíais Pueden ser Baterías descargadas O sea, no hace falta Para hacerte Ah, mira aquí Ah, sí, sí, sí Vale, aquí tengo células de energía hechas Bueno, pues nada Voy a coger una de las hechas Y ya está No me voy a liar Pero para deciros que Para hacernos una batería De estas tochas Necesitamos Dos baterías De las pequeñas Pero esas dos baterías Pueden ser descargadas No tienes por qué hacértelas Y estando al 100% O sea, lo que lo suyo Es descargarlas Guardarlas Y cuando tienes dos descargadas Con esas dos descargadas Te haces una Una de las tetas Es Hay veces que Bueno, me enteré hace poco Entonces Vamos a darle a este mensaje A ver Cápsula 4 Vez gigante No sé cuánto tiempo Vamos a durar Estamos cerca de los descargados Así que traen protección de radiación 4 horas Perfecto 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 Nos ha dicho que La cápsula 4 Está cerca De la zona En impacto De la aurora Me ha parecido a entender Donde tenemos aquí La 4 Y por qué No nos sale A ver Entra de voz Coordinadas A coordenadas De la señal Corrupta Origen aproximado De la transmisión Registrado En la base de datos Bueno, pues Se supone que esto está Cerca de la aurora Así que nos vamos a acercar A cerca de la aurora A ver si encontramos La cápsula número 4 Y nos vamos a poner El casco Antirradiación Vamos a cambiarnoslo Opa Vamos a Vamos a cambiarnoslo Porque nos ha comentado Que allí es zona de radiación Toda la zona alrededor De la aurora Es radiación Ya tenemos esto Vamos a dejar Más materiales Por aquí Luego todo esto Ya lo ordenaré yo Vamos a dejar esto Por aquí La sal La teníamos Aquí Sal Esto es oro Y diamante Que iría Por ejemplo Por aquí Oro y diamante Nos llevamos Un botiquín Nos llevamos Una batería cargada Una célula de energía Este del casco Y lo que Vamos a hacer es comer Entonces cogemos Uno Dos Aquí solo hay tres Ah, solo había tres Bueno, pues no pasa nada Plantamos Uno de ellos Y con el último Hacemos semillas Vale Las semillas las plantamos Un, dos, tres, cuatro Y comemos Uno Y dos Necesitamos comer más Para llenarnos de agua Uno La voy a hacer entera A ver No, no Igual no me hace falta No me hace falta Eh Me lo como Noventa y tres Voy a coger otro Voy a coger otro Ya que tenemos Así nos vamos a full Cien, cien A tope Así que nada Ya tenemos Lo básico Llevamos el cortador láser Fundamental Cómo vamos de batería Con la linterna A ver 11% Me la voy a cambiar Me la voy a cambiar Voy a poner una batería 100% de linterna El Vale El deslizador todavía tiene 30 Lo dejo Y voy a dejar A ver por aquí Batería 0, 0, 0 A ver si tengo batería cargada No, no tengo Entonces Esta del 10% la dejo Y me voy a hacer una normal Con cobre A ver cuando conseguimos El cargador de baterías Cobre Y dos hongos Dentro de poco Tendré que ir a por más hongos Que ya me los estoy fundiendo Vale Nos hacemos Esta batería Y nos piramos A intentar encontrar La cápsula Epa ¿Qué ha pasado? Ahora A intentar encontrar La cápsula número 4 Este es el capítulo De mensajes Vale Subimos Aurora ¿Dónde está? Epa Si salto Ahí Venga Hacia allí Ahí tenemos La bahía de construcción Pues vámonos A la aurora Nos Nos había dicho El mensaje Que los El sistema De flotación Estaba activo Por lo tanto Se supone Que nos lo tenemos Que encontrar En la superficie Pero Epa Estoy saltando ¿Qué es eso? Esto es un bicho De los gordos Fijaros Fijaros Estos bichos Yo Estos bichos Megagigantes Yo Creo Que no atacan Fijaros Que pedazo De bichos Ahí hay otro Impresionantes Vaya Bichos Feos Pero De huevos Feos Feos Y además Es que dan Una grima Con Bueno a mi Por lo menos Con esos Tentáculos Hay gigantes Que grima Bueno vamos a salir A superficie A ver si Epa No se si hemos visto Hay algo Pues si Fijaros Ha sido facilito Ahí estoy ya Viendo algo Vamos para arriba Epa Vale Toda esta zona Será De radiación Pero al tener puesto El traje de radiación Completo azul Todas las piezas No nos lo marca Solo nos lo marca Cuando no llevamos El traje puesto Vale Vamos a salir Aquí Internita Botiquín Que nunca viene mal Aunque tengo tropecientos Reclamo De criaturas No tengo ni idea Para que sirve eso Pero lo iremos viendo Y os lo iré comentando Esto se puede reparar No No se puede reparar Y ya está Ole Nos marcamos El flequi Sí señor A tope el flequi El flequi De subnáutica Vale Ah si tenemos aquí una PDA Descarga de datos Entrada de tripulante La causa de las habilidades 4 A ver que nos dice Eh Que he hecho Aquí Vale A cualquier tripulante de alterra Aterrizaje en una zona Con significativa Actividad alienígena Encontrados depredadores De clase leviatán Altamente agresivos El escáner Espectroscópico Asignó que esta especie Asignó esta especie El nombre de Segador Vale Un espécimen Intentó tragarse La cápsula salvavidas Causando graves daños En el proceso La única opción Es llegar a la seguridad De la zona de impacto De la aurora O sea que ir hacia la aurora O sea que intentaron ir a la aurora He recuperado una caja de datos Con el reclamo de criaturas Y suficientes recursos Para fabricar un par El nado Es más largo De lo que duran los reclamos Pero debería ser suficiente Para mantenerlos ocupados Si no me encontráis en la nave Asumid Que cometí un error de cálculo Uh O sea que este se supone Que ha intentado Ir a la aurora O sea la blueprint Esa que no usando De reclamo de criaturas Eh Entiendo que es Esto lo voy a reparar Entiendo que es algo así como Para Despistar A los A los depredadores O sea algo Como que puedes utilizar Para despistarles Mientras tú Vas por otro lado He entendido eso Y No sé si Supuestamente Yo creo que en este juego Estamos solos No hay nadie Pero igual Consiguió llegar a la aurora Y luego le pasó algo No lo sé Bueno De todas formas Eh Ya fijaros Nos hemos mirado Hoy Tres mensajes Ya no nos aparece Ninguno más Eh Quería haber empezado En la base Pero yo creo que vamos a empezar En el siguiente En el siguiente Ya Si que si Eh Por lo menos tendremos que Plantearla Tenemos un montón de cosas Para hacer un montón de mejoras Y lo que os estaba comentando antes Que es guapísimo Eh Me encanta en este juego Que los materiales No se pierden Voy a intentar hacer aquí Una movidilla A ver Voy a guardar Y voy a intentar Ponerme encima De ese bicho Sería un Final de capítulo Épico Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Si me lo puedo poner Oh Hemos encontrado otra isla Gente Escaneamos Portarecife Toma Jeroma Pastillas de goma Nos hemos puesto aquí encima Del bicharraco Ahí va Que lo muevo Formas de vida Indígena Portarecife Oh Fijaros A ver Donde tenemos eso Eh Formas de vida Indígena A ver A ver A ver aquí Fauna Leviatanes Será esto Portarecife Aquí Esto es Portarecife Fijaros los bichos Gua En inglés La hemos liado Yo os lo quería leer Pero nos podemos aquí tirar la vida Leyéndolo Traduciéndolo Así que nada Esto ha sido el capítulo de hoy El quinto capítulo De Subnautica Eh Sinceramente Me encanta el juego Me flipa el juego Eh Bueno aquí Pillamos hongos Que no nos vienen nada mal Eh No 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 Mira estos hongos No los podemos pillar aquí encima Eh Pues lo dicho Es un juego que Que Vamos Que tengo ganas de jugarlo Romper Percebe Ahí va la hostia Uy Se me va Ah toma Pues se me ha ido O sea que le podemos coger esos recursos Dentro Encima del bicharraco este Alucina Pues lo dicho Que es un juego que me está Encantando Me flipa Lo voy a traer Voy a intentar Traerlo más Voy a intentar jugarlo más Hostia que me voy Que se me va el Simo Quería darle un final épico Pero se me va Así que voy a ir por aquí Nada gente Espero que os haya gustado Este quinto capítulo De Subrautica Y nos vemos En el siguiente Chao Subrautica 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 Gracias por ver el video